El arco iris. Juana era una niña muy curiosa. Le gustaba explorar todo, pero había algo que le llamaba mucho la atención. El arco iris. Había escuchado mil versiones de su origen, pero ella quería averiguarlo por sí sola. Un día, caminando, observó un ave que quería volar y no podía. Se miró y le dijo, lo he intentado tantas veces, pero no lo logro. De repente, comenzó a soplar un fuerte viento y comenzó a llover. Refugiados debajo de un árbol, Ana le cuenta que también anhelaba algo y que no podía averiguarlo. Y le contó sobre el arco iris. En un instante, las nubes se fueron dispersando y un enorme arco iris se dibujó en el cielo. Y Juana invitó al ave a emprender un viaje hasta allí. Comenzaron a caminar veredas de colores, con una brisa que acariciaba sus cabellos y sus plumas. Todo era mágico. Caminaron un largo rato hasta sentir cansancio y se echaron a descansar. En minutos, el camino comenzó a desvanecerse. Y Juana comenzó a correr y a gritar, vamos a caer al vacío, corramos, corramos. Ya casi en el aire y pisando sin equilibrio, abrazó al ave y le dijo, confía en ti, abre tus alas, en ellas tiene tu fuerza y tu espíritu. Vuela, sé libre como los demás, gritaba Juana mientras caía al vacío. De repente, una sombra cruzó por encima de Juana y el ave extendió sus alas dejando caer a Juana encima de él. Estamos volando, exclamaba el ave. Y Juana, abrazada a su cuello, le decía, lo has logrado, lo has logrado. Se posaron en una nube suave y esponjosa, ya a salvo de todo peligro. Y Juana, mirando al ave, le dijo, sé tú mismo el artista de tu paleta de colores. Pinta los grises obstáculos y diseña tu vida de la mejor manera en un mundo imaginario de actitudes positivas. Ahora sé que es el arco iris. Es el camino de vencer nuestros miedos, de creer en ti mismo y sentirnos seguros de que todo lo que deseamos sucederá así si nos proponemos.